Hola mis tiamores, vamos a hacer un trabajo del autobús, pero ese autobús tallo, pero yo les coloqué música, voy a colocar más velocidad para que ande más rápido, listo mis tiamores? Más que eso, importancia, tiene, ay se cayó, ay da más vuelta Vamos conociendo Por lo menos escucho la música Ay me estoy del agua, estoy intentando salir del agua Estoy intentando, intentando, intentando salir del agua Ahora ya intenté, ahora después de eso Vamos conociendo Hay un amigo Se dice, ¿por qué? pero no entendí nada Porque no significa que Porque eso era así No significa que Pero es así, miren ¿Ves la letra? Amigos Eso era así Coloco Dos caras de baba Ay es Que asco La baba Nos le vale de la baba Nos de eso Le gusta tallo Pero no sé Cómo voy a ver la persona Salido O adentro No lo sé Después de Llevar Tengo que ver Pero más importancia Estoy conduciendo Tú lo viste Diga en los comentarios Para saber En TikTok Pero claro Que en TikTok Podría ser videos O live Seguir personas Comentar Y Compartir Y Eso Pero lo más importante Podría ser Videos Con filtros Y eso es Así También Pero más Que eso Es así Ya te conté Lo de TikTok Pero Vamos a contar Algo Detalló El autobús Pero Oye Es que Alguien subió Miren ¿Ves? Voy a conducir O salió La gente Afuera No me importa Más que eso Voy a ver Es Porque más importancia Es Así Recuerda que estamos en Glowhaven Y estamos jugando Glowhaven En Glowhaven Pero eso Es así Que estamos jugando Glowhaven En Glowhaven En Glowhaven Más que eso Es así Que es lo que Pasan Diz Parece que te Pasa De esto Ni Fuera Esto Ni Quiero Para Que tenga Tantos Suscriptores Pero hay Poquitos Pero más Que eso Era Que yo Tenía Poquitos Videos No me importa Pero también Voy a hacer Más Hasta que Cuanto Tenga Tantos Voy a ser Un Youtuber Pero Más Que eso Me falta Me falta Dinero Para Tik Tok Pero Más Que eso Es así Y Más Que Eso Te fue Así Y Fui Conducido Con el Autobús Y Después De eso Ya Perdí De eso Más Más Que eso Estaba Una Persona Sentado Y Que yo Subí El Que Tenía Baba Ya se Bajó Buen trabajo Buen trabajo Nos vemos pronto En el otro Vídeo Nos vemos pronto Chao 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 chao